Están por llegar el señor Sekar y el señor Ali. ¿Ya está lista su habitación? ¿Qué? ¿Su habitación? Señora, perdón, pero ya no está aquí. Avísale a la señora Sirma. Señor, le aviso que los señores ya llegaron. Excelente. Rápido, hijo. Entra. Bienvenidos. Te agradezco. Papá. ¿Cómo estás, hijo? Te extrañé mucho. Y yo a ti, papá. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Creo que sí. Mira, papá, traje a tu nieto. Buenas tardes. Buenas tardes, niñado. Yo te quería ver, abuelo. Y yo a ti, querido nieto. Qué bueno verte. Qué gusto. Qué gusto, hijo. Te extrañé, mamá. Buenas tardes. ¿Les preparo café? Por supuesto. Prepara tu delicioso café. ¿Y te hiciste cargo, hijo? Sí, por supuesto, papá. Les cuida. ¿Qué estás viendo? ¿Buscas problemas, Ejid? Camina, hijo. No hay que entrometernos. No hay que entrometernos. El campo que cooperamos es fértil. No te preocupes. Creo en ti. Si eso dices, entonces... Papá, he estado trabajando muy duro. No habrá ningún problema. Quédate tranquilo. Está bien, hijo. ¿Y qué tal las cosas en el club? ¿Todo en orden? Así, todo en orden, como debe ser. Bien. ¿Y tu hijo, cómo has estado? Muy bien, abuelo. Gracias. Entonces, ¿ya puede hacerse cargo también? Sucederá a su tiempo, papá. Sé que sí. ¿Verdad, hijo? Claro que sí, papá. Por supuesto. Recuerda que de tal padre, tal hijo. Y bueno, él... Él tiene nuestra sangre. Será fuerte. Claro que es fuerte. ¿Puede traer más, por favor? Enseguida. Chakar, ya no bebas. ¿Y por qué no, papá? Haz lo que te digo. Tusco no tarda en llegar. Vamos a hablar. Y no quiero que te vea ebrio. ¿Comprendes? Entonces, si me disculpas, yo me voy. Acompáñalo. Hasta luego, abuelo. Con cuidado. Papá. ¿Qué? Me dijiste que ibas a decirme algo importante. Te escucho, papá. Te diré. Pero no ahora porque estás ebrio y no vas a recordar. Te diré en otra ocasión. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo siento mucho, pero ya tenemos que irnos. Hasta luego. Claro que sí. Con cuidado. Gracias. Señor Fikret, buenas noches. Oh, gusto en verlo, señor. Gracias. 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 Gracias.